La Iglesia Católica de Nicaragua celebra el centenario de nacimiento de San Juan Pablo II, quien proclamó a Jesucristo en todos los lugares del mundo, afirma el padre Boanerges Carballo. Evidentemente, desde la fe, podemos decir que San Juan Pablo II fue un hombre providencial. Dios lo eligió para una misión de mucha importancia, no solo para la Iglesia, sino para el mundo. Podría decir que, para entender el legado de San Juan Pablo II, sin duda hay que ver en él un hombre de Dios, un hombre de oración. Yo tuve la oportunidad de estar en dos ocasiones, en la misa que él celebró y celebraba en el Vaticano, en su capilla privada. Y yo puedo decir que en esas dos ocasiones que, por providencia de Dios, tuve la oportunidad de participar, el ambiente de oración, de recogimiento, era evidente. Es decir, creo que San Juan Pablo II sacaba esa energía, esa palabra, esa presencia de la oración. Solo me hace recordar la figura de Moisés, en su encuentro con Dios, puede guiar a su pueblo. El padre Carballo mencionó que San Juan Pablo II fue abanderado de los derechos humanos. En su visita a cada uno de los países que pudo la oportunidad de visitar, diría yo que ahí uno de los temas que más trataba eran los derechos fundamentales de las personas, ¿verdad? Entonces yo creo que esto fue también un momento providencial para que la iglesia pudiera hacer sentir su magisterio en favor de la centralidad de la persona humana y sus derechos. San Juan Pablo II es un abanderado del derecho a la vida, de la defensa y de la promoción de la vida y de los derechos fundamentales. Y podríamos decir que, por supuesto, San Juan Pablo II es el papa de la juventud, es el papa de la familia, es el papa del evangelio para la sociedad. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.